¿Te molan las skins de CSOGO? ¡Mira tú por dónde! ¡Qué suerte! Porque te presento a SkinClub, la mejor página para conseguirlas. Abre cajas de todos los tipos. Mejora las armas y consigue armas con las que siempre habías soñado. Sácatelas a tu perfil de skin en cuestión de segundos. Y si utilizas el enlace que tenéis en la descripción, te regalan un 15% extra de depósito. Chavales, chavales, se va a ir acabando la tontería de verme calvo en todos los vídeos, porque me parece lamentable, porque es que me veo y me da mucha grima. ¿Veis? Es como que no se ve liso, se ve como que está deformada mi cabeza, entonces. O yo veo que la tontería de verme calvos gusta, o... CUT CUT, CUT CUT, porque esto es que se va a quedar de por vida en YouTube. Es como si estuviese plano esto, ¿qué pasa aquí? Que eso, básicamente, si queréis que la tontería de seguir grabando calvos siga, soltad el like y como ya sabéis, chicos, toda la gente nueva bienvenidos a mi canal, me llamo Tarifa, este es mi canal. Básicamente, tengo un canal en el que hago vlogs, en el que hago retos y luego tengo un canal de cosas que no sabías. Si te gusta, suscríbete al canal, ¿vale? Y vamos a ir con el vídeo. Apoya el vídeo y seguiremos con esta maravillosa serie. Así que, sin más dilación, ya sabéis cómo va esto. Cosas que no sabías hace 5 minutos. Vamos a ver en total de 50, 60 cosas y ponerme en los comentarios cuáles sabías, cuáles no. Yo diré cuáles sabía, cuáles no. Y el objetivo de esta serie es que al final de año no existan los vídeos de cosas que no sabías porque sabemos todas. Así que vamos allá. Lógicamente tenéis el creado en la descripción. Cosas que no sabías hace media hora. Es que ya la música engancha, ¿eh? Cosas que no sabías hace 5 minutos. Los peces limpiadores del océano brindan un servicio que ayuda a otras especies de peces a... ¡Ah! ¡Pero si se ha metido en un agujero! ...la piel muerta y los ectoparásitos. Su instinto es tan fuerte que si te sumerges cerca de ellos y abres la boca, comenzarán a limpiarte los dientes. Vale, una cosa. Yo esto lo sé, pero a ver, no sé justo esta especie, pero sí lo sabía porque hay un sitio donde mete los pies, te limpia los pies. Y luego hay pececillos que nadan junto a los tiburones por debajo porque el tiburón les cubre, les protege y ellos a cambio le limpian y le dan movidas. Lo sabía, pero no sabía que se... Por solo 2.500 dólares puedes enviar los restos de tus seres queridos al espacio a bordo de uno de los cohetes de Elon Musk. 10 gramos de cenizas son colocados al interior de una pequeña cápsula que orbitará la Tierra durante dos años antes de reingresar a la atmósfera como una estrella fugaz. ¡Lol! Un pequeño porcentaje de la estática que vemos en la televisión y el sonido que escuchamos en las estaciones de radio es producto de la radiación que emitió el Big Bang 13.000 millones de años atrás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Esperaos que esto es loco, ¿eh? Esperaos que este dato, si es lo que pienso, vamos a puto alucinar. Un pequeño porcentaje de la estática que vemos en la televisión y el sonido que escuchamos en las estaciones de radio es producto de la radiación que emitió el Big Bang 13.000 millones de años atrás. Es que sinceramente, es que es como que no sé en qué mundo vivo, ¿sabes? Que yo me enteré de esta movida ahora, es que me parece muy loco, bro. Es que en verdad es muy loco, pensadlo bien, ¿eh? Que la veíamos como una tontería, pero luego tiene... O sea, por de... Que se introdujera el papel higiénico en América, las mazorcas de maíz eran elementos de limpieza populares, eran suaves y flexibles. Por supuesto, se usaban una vez que los granos de maíz habían sido retirados. Súper suaves. El creador del cubo de Rubik le tomó más de un mes resolver su creación. Hoy en día el récord... Eso sí lo sabía, eso sí lo sabía, porque yo cuando era pequeño era muy friki de esto y buscaba cómo resolver el cubo Rubik, cómo mejorar pasos, cómo no sé qué. Y en un sitio me salió en plan quién era el creador y dijo que él mismo tardó un mes en resolverlo, pero porque no iba a hacerlo con pasos, ¿sabes? ...de 4.22 segundos. ¿Cómo, cómo? Resolver su creación. Hoy en día el récord mundial es de 4.22 segundos. Joder, yo lo tengo en 45 segundos. Una vez en el recreo que no sé ni cómo me salió. Encima estaba la chica que me gustaba y fue como... ¡Jesucristo! Solo tardar dos minutos, se me ajuntó todo y empezaba a hacer los pasos y a la que hacía un paso era como el día. O sea, giraba, terminaba el paso uno y se me ponía el cubo para ir al paso tres. Lo hice al paso cinco y lo hice y... o sea... Hace unos días el Instituto Británico de Cine compartió con el mundo la primera grabación de un eclipse solar. El video se grabó en 1900 en Carolina del Norte. Al parecer las tarántulas son excelentes nadadoras. No me jodas, no me jodas, no me jodas, bro. No me jodas, bro. No me digas que nada. ¡No! Ya pensaba que si las tiras al agua se ahogan y tal y entonces todas las que están en la piscina nada. Quisiera que al interpretar este baile ruso llamado baresca, las bailarinas levitaran sobre la pista de baile. Esta técnica secreta es conocida como el paso flotante y se consigue al dar pasos cortos y suaves con las puntas de los pies. Ah, pero necesitas tener aquí una movida alrededor. Las faldas complementan el efecto. El Monte Olimpo en Marte es la montaña más alta de todo nuestro sistema solar. Se lo sabía. Mira aproximadamente... O sea, no sabía que era la más alta pero sí sabía que estaba Monte Olimpo. O sea, que no lo sabía. Cállate la boca. ...de veinticuatro kilómetros de altura. Esto es tres veces más alto que el Monte Everest. O sí lo sabía, eh. En las imágenes podemos ver el sorprendente aspecto de las crisálidas de la especie Mecanitis polimnia, conocida como mariposa de alas atigradas. Esta apariencia es un mecanismo de defensa. Pero, 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 ¿qué? Pero, pero... Un animal se acerca demasiado, verá sus movimientos reflejados y se espantará. Pero me estás diciendo... ¿Pero cómo? Pero si parecen pendientes. Este letrero encontrado en Pompeya data del año ochenta antes de Cristo. Tiene escrita la oración en latín Cabe Canem, que se traduce a Cuidado con el perro. Es impresionante lo mucho que la animación de Pixar ha avanzado en los últimos años. Como prueba, compara el pelaje de Scott, el perro de Sid en Toy Story 1, con el pelaje del gato de Toy Story 4. ¿Sabías que las cebras, los caballos y los burros comparten un mismo gen? Sí, sí, déjame pensar. Pertenecen al género Ecus de la familia Equead. Este gen les permite mezclarse entre sí. Este es un cebrayo, cría de una cebra y un caballo. No sé en qué mundo vivo. Este otro es un cebras, ¿no? Producto de la cruza entre un burro y unas... ¡Quiero eso! ¡Lo quiero! Para muchas personas... ¿Cebras? ¿Cebras? No, lo quiero. ...realizarse una extracción de sangre supone gran estrés. Este invento llamado Vein Viewer facilita la tarea de los enfermeros. El dispositivo funciona gracias a una luz infrarroja que, al ser proyectada, es absorbida por la sangre y reflejada por el tejido circundante. La información es capturada y proyectada digitalmente en la superficie de la piel. Gracias a su alto contenido de aceite, la planta Jatrofa Kurkas es usada para producir biodiesel. Aunque tiene uno que otro uso, el más divertido es este. No me jodas, pero... ¿Pero en qué mundo vivimos, bro? ¿Pero en qué mundo vivimos? ¡Que es que no me he enterado! Pero, a ver, vamos a ver. Ahora hay una planta que vale para hacer gasolina y hace pompas. Aunque tiene uno que otro uso, el más divertido es este. Vale, Faragos, este está siendo el mejor vídeo. Cosas que no sabías con diferencia. O sea, estoy puto alucinando. La planta contiene hasta un 40% de aceite. Una sustancia pegajosa perfecta para la creación de burbujas. Si tu casa es el lugar donde las plantas van a morir, este invento podría llamar tu atención. Lua es una maceta inteligente que, con la ayuda de gestos, te permitirá saber si tu planta necesita agua, sombra, luz o calor. Seguro ya sabes que los adultos tenemos alrededor de 4 a 5 litros de sangre. ¿Pero sabías que un bebé recién nacido apenas tiene el equivalente a una taza? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una taza? ¿Pero si eso me lo bebo yo? O sea, yo ese fue ese de Drácula, claro. En pleno siglo XXI, ¿una sola persona es el dueño legal de un sexto de la superficie de la Tierra? La reina de Inglaterra es dueña de un 16% de la superficie terrestre de nuestro planeta. Lógicamente, esta señorita de aquí es de la élite o de los masones, de los iluminatis, como queráis decirlo, de los que controlan el mundo, 100%. Cuando tienes un 16% del mundo, no vives la misma vida que nosotros. Y me alegro porque la ignorancia es feliz. Pero a saber, lo que para esta señora es la vida, ¿eh? La de movidas, ¿qué sabrá la de todo? Porque cuando eres dueña de parte del planeta... Es imposible eructar en el espacio. Esto se debe a que el aire... Pero, ¿este vídeo qué es? Pero que me está diciendo que no se eructa en el espacio. Cuando alguien te diga, dime algo que no sepa, no se puede eructar en el espacio. Ya está, has ligado. Y pa' casita, de nada. Es imposible eructar en el espacio. Esto se debe a que el aire, los alimentos y los líquidos que se encuentran dentro de tu estómago, flotan juntos en el interior. Si eructas, expulsas las tres cosas juntas. Es decir, vomitas. Así es como se ve un Boeing 787 sin asientos. Esta es la escena del jardín Roundhay, grabada en 1888, y se cree que es la película más antigua que existe. Es buena, ¿eh? En esta grabación detrás de cámaras, podemos ver a Robert Downey Jr. practicando el movimiento y guardando el equilibrio para lograr estas escenas en Iron Man 1. ¿Sabías que existe un asteroide dorado entre las órbitas de Júpiter y Marte con más de 700 trillones de dólares en oro, hierro y níquel? No es de extrañarse que varias compañías mineras ya estén planeando visitarlo. Lo que hace el dinero, bro, es que a veces es feo. Esto me recuerda a Avatar, tío. Lo que ves abajo es un diente de tiranosaurio. Solo uno. ¿El cómo? Y lo de arriba, que es un cocodrilo. El cráneo de arriba pertenece a un velociraptor. Ah, vale, un velociraptor. A ver cómo es el tiranosaurio Rex. O sea que los velociraptor eran mariposas para el T-Rex. ¿Y cuánto mide un velociraptor? Te recordamos que Parque Jurásico nos mintió. Los velociraptores tenían el mismo tamaño de un pavo o de un perro pequeño. Vale. Es que claro, me imagino. Un velociraptor que mide como un Jurassic Park y a lo mejor el T-Rex... El T-Rex... El T-Rex es... No sé... Eh... Manhattan. Estas son las huellas que dejan los gatos al caminar. Sus patas traseras pisan el mismo sitio que las delanteras. ¡Eh! Eres un tramposo. Esto me lo pusiste en otro vídeo. No vale repetir cosas que ya sabías. ¿Te diste cuenta que en la película de Intensamente hay un cameo a los pájaros del cortometraje Birds de Pixar? No. No, porque no lo he visto. ¡Ja, ja! Vamos con el segundo vídeo y decir que el primero creo que ha sido el mejor vídeo que he visto de cosas que no sabías con diferencia hasta la fecha. O sea, me ha dejado loquísimo. Ha habido cuatro cosas que me ha roto. Vale, vamos allá. A ver este cómo está. Este es el sitio más pequeño del mundo. 22 por 18 pixeles. Lo mejor de todo es que es interactivo. Hay juegos y un blog. Te dejamos el link para que lo visites en la descripción. Wheeler Scott interpretó a Ronald McDonald, el payaso feliz de las hamburguesas... Pero, ¿cómo puedes hacer un payaso feliz que da miedo, bro? ¿Cómo McDonald puede vender hamburguesas si el payaso da puto santo miedo? Tres comerciales para la franquicia en 1963. Y lógicamente por culpa de todas las pelis de payasos asesinos y movidas que han salido han tenido que quitar el payaso porque el payaso ya... Tú ves a un payaso por la calle y ya no lo ves como algo feliz. Antes en la época era algo feliz. Pero ahora por la de pelis que hay de payasos y lo que han explotado esa industria tú ves a un payaso por la calle y te da miedo. Tres. Muchos no lo saben, pero los pangolines son animales bípedos. Es decir... Caminan en dos patas como los humanos. Pero esto es Jesucristo. Esta simulación nos muestra lo importante que es cubrir nuestra boca con nuestro antebrazo a la hora de estornudar. Observa la diferencia en la propagación del estornudo. Hostia, es un cañonazo el otro, eh. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ocurren los tsunamis? Sí, por el choque de las placas tectónicas, que eso lo estudié yo. Las placas tectónicas son un grupo... Ya de ellos son originados por terremotos de gran magnitud que hacen que el fondo marino se mueva de manera abrupta en sentido vertical. De modo que un... Estaba, eh, su no sé qué, su puta madre y no sé qué. Tres tipos de choques. Lo estudié en su día cuando era muy pequeño y ya se me olvidó. Pero había sublimación, fuck a heifer, heifer. Y dependiendo de lo que pasase y donde estuviesen las placas pues era una movida u otra. Una gran masa de agua del océano... Jeje, lo sabía. ...o sea impulsada de manera anormal. El pasaporte canadiense cobra vida cuando... ...es iluminado por luz ultravioleta. Estas imágenes junto con un chip biométrico en la parte de atrás son medidas de seguridad diseñadas para asegurarse de que duplicar o falsificar el pasaporte... Es imposible, es imposible duplicarlo porque tú haces esto y aquí sin querer este punto lo subes un poco más y dices, jeje, el puntito. ...que sea lo más complicado posible. ¿Sabías que a lo largo de la historia el famoso letrero de Hollywood ha sido modificado muchas veces por bromistas? Sí, exacto, se tapaba. La última vez que ocurrió esto fue apenas en el 2015, cuando un artista cubrió parte de las letras O con telas, de forma que estas parecieran S. Es que con esas telas literalmente la ve marrón aquí, pero es que como el fondo es marrón y negro es que mira como se veía, se veía como Hollywood. La última vez que ocurrió esto de la película de O, las que parecieran S. Edith Macefield fue la inspiración detrás de la película de O. ... ... de Seattle, oferta que rechazó una y otra vez hasta que finalmente... Ah, porque se fijaron en ella para la película, y la peli supongo que la casa era así. ...en el 2006 recibió una oferta por un millón de dólares para vender su casa en el vecindario de Ballard de Seattle, oferta que rechazó una y otra vez hasta que finalmente murió dos años después. Vamos, que querían hacer un edificio y ahí estaba la casa. ...comercial se construyó rodeando la casa, la cual sigue en pie casi... ¡Es Dios! ...14 años después. ...dos estudiantes de... A veces merece más la pena no venderse por dinero, o sea, yo prefiero tener esa casa ahí y decir... ¡Ole mi cipote! Que, a ver, también es verdad que tener una casa con un centro comercial ahí es loco, eh. Pero bueno, ¿qué es eso? Que no por sus cojones y aquí está, mira el centro comercial. Trucu, trucu, trucu. Como en Minecraft. ...la cual sigue en pie casi 14 años después. Madre mía, bro. Dos estudiantes de marketing en Alemania idearon una campaña publicitaria para Netflix un tanto inusual. Lo que hicieron fue colocar decenas de pósters de películas y series con spoilers por toda la ciudad. Los textos revelan o adelantan información de lo que ocurre en la película, por lo que si no quieres spoilearte, deberás quedarte en casa. En Nagakute, Japón, puedes... Lolazo. Son dios. Y de hecho, bajé a Madrid hace dos semanas y había un cartel de Netflix que ponía ¿Qué haces aquí? Deja de vernos. Sala a la calle o algo así, ¿sabes? Del palo, venga, va, que ya puedes seguir a la calle. Citaron una réplica exacta de la casa en donde ocurre la historia de mi vecino Totoro. Absolutamente todo. El exterior, la vegetación e incluso los muebles son idénticos. La gente que se ha... Que se ha... La gente que se ha... Estos pilotos dibujan y escriben mensajes con las estelas de condensación que dejan los aviones. Lol. En esta página web puedes escuchar el sonido que emiten algunos aparatos mecánicos y eléctricos antiguos. Desde cámaras... Cafeteras... Secadoras... Secadoras y muchas otras cosas. Cuando un tiburón se topa de frente con otro de su especie, ya sea por regla, respeto o instinto, ambos giran hacia la derecha siempre. Este es el récord mundial del aterrizaje más corto de la historia. Fue logrado en una competencia con un avión casero llamado Nablil Cup, el cual puede despegar y aterrizar en tan solo 3 metros. Madre mía. Esta es la tortuga de cabeza grande y es la especie de tortuga más cabezona del mundo. Su cráneo es tan grande que no puede esconderlo en su capa. Parece el pequeño globo. Estos focos son magnéticos. Pueden ser instalados de manera inmediata sin tener que enroscarse. La cámara 3D Matterport es una cámara de 360 grados que procesa las imágenes automáticamente en un modelo en 3D. De esta forma se puede recorrer un lugar sin la necesidad de estar allí. Qué guapo, bro. Tal vez en un futuro los anuncios de propiedad... Ya hay anuncios que se hacen así, o sea, esto que te pones a ver coches así por ver coches o ver casas. Cuando sabes que no vas a comprar, pues nada, un día de estos que me puse ya a ver. Y todas las casas podías verlas por dentro así. Era loquísimo. Estas son ovejas balais de nariz negra. A diferencia de las ovejas comunes, estas poseen un temperamento mucho más amigable con las personas. ¿Sabías que Disney tiene una división encargada de desarrollar animatrónicos? Actualmente trabajan en el desarrollo de los Stuntronics. Robots capaces de realizar sorprendentes escenas de riesgo... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esta es la página original del manuscrito de J.R.R. Tolkien. En donde se ve cómo cambió de opinión sobre el nombre de su obra. Pasó de llamarse El Anillo Mágico a El Señor de los Anillos. ¡Lol! Y está ahí tachado. Lo tachó también así a posta, eh, para que se viese el otro nombre. Yo solo hacía los trabajos. Cuando querías echar algo por dejarlo, lo hacía así. Así es como una estrella de mar se mueve. Se impulsa por la superficie alternando la presión de agua en sus ventosas. Las especies más veloces se mueven hasta un metro por minuto. Esta especie de pez linterna, Anómalos catóptron, tiene aproximadamente el tamaño de un dedo índice. La luz que emite... Es increíble, quiero ese pez. ...queada por bacterias que albergan en órganos especiales por debajo de los ojos. Es increíble. Es una relación simbiótica, es decir, conveniente para ambas especies. ¡Qué loco! La frontera entre India y Pakistán es visible desde el espacio, la línea naranja. El gobierno indio instaló estas luces a lo largo de toda la frontera. ¡Madre mía! Muchas de nuestras mochilas tienen un aditamento especial cerca de la hebilla, un silbato. Este es colocado por algunas compañías como un recurso en caso de una emergencia. Lo... no tenía ni idea. Pues, chavales, espero que os haya molado el vídeo. Sinceramente, me ha parecido de los mejores que he subido, en plan... Creo que he elegido dos vídeos muy buenos, porque el primero era Dios, y este ha tenido cosas también muy guapas. Así que ya sabéis, si os ha molado, soltad un like. Nos seguiremos viendo con cosas que no sabías. Espero que os haya molado. Y vuestro calvo favorito que se lava con esponja se desfile. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!